Hola mi gente, venimos a otro video mas, te lo divertido soy pedroño ahora venimos con un video mas, mas concreto, mas divertido, mas extroversial venimos presentándolas al panadero no puede decir como se llama muchacho? el colocho el palo, el colocho miren como ven, como ven el joven me voy a presentar la clase de pan que anda solo anda torboteca, picura, roma si cachito mi hoy no ando mucha vanidad porque no ando mucho pan que bonito, miren como miran gente el muchacho anda vendiendo pan, pan dulce el clima esta un poco malo va, pero el anda vendiendo pan solo falta el café con pan y usted todavia sigue nosotros aqui estamos haciendo las piñatas como les dije que yo les iba a enseñar a hacer piñatas ahorita me pueden ver como hacemos las piñatas entonces termino como que se paso pero no importa si usted usa esto miren usted viene a dar el papel y le va aqui por la panza del mickey y al quegelo p 궁금ate venimos y hacemos la carita del mickey v Index te agarra el papel así y los corta Aplausos